Soy Camila María Hernández Febles, tengo 23 años de edad y estoy representando al pueblo que me vio nacer y crecer, la ciudad señorial Ponce. Ciudad de gente hospitalaria, hermosos estilos variados de arquitectura, música, arte y cultura, cuna de la danza y la plena e inspiración de grandes poetas y cantantes. Crecí en un campo humilde en el barrio Tiburones junto con mi madre y mis tres hermanos. Desde niña y aceptando como atributo mi estatura, siempre quise ser modelo profesional y reina de belleza. A los 12 años comencé mi carrera como modelo profesional en Luz Gravity Models and Talent Agency y continué cultivando mis técnicas de modelaje en el taller de modelos BD Rentas, donde comparto mis conocimientos como profesora y coach de pasarela. Actualmente estoy estudiando un bachillerato de administración de empresas con una especialidad en contabilidad y finanzas en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Honestamente no esperé entrar a un concurso de belleza este año, pero sin duda alguna estoy viviendo uno de mis grandes sueños de representar a mi querido pueblo Ponce y compartir tantas hermosas experiencias junto con mis compañeras competidoras y un equipo de excelencia. Sobre todo disfruto al máximo el desarrollar mi capacidad de ser una voz, ser una inspiración, un instrumento de compasión y ayuda. Le doy gracias a Dios por guiar mis pasos y no dejarme sola. A mis familiares, amigos, fanáticos, auspiciadores y a sus maestros que se han unido a mi preparación para lograr mi desarrollo máximo en esta hermosa experiencia llamada Mis Mundo Puerto Rico. Con humildad me presento a ustedes y les expreso mi mensaje guía. Lo que Dios tiene para ti es más grande de lo que pides. Con amor, Camila Marie.